Hola, bienvenidos al podcast contame pues, mi nombre es Wilson Ramírez y esta es una nueva sección que estaremos dando todos los jueves con un episodio, el cual se llamará historias que no son de miedo pero asustan, en el cual traeré relatos cada semana donde personas que presenciaron o fueron víctimas de estos hechos nos contarán su versión para que interioricemos un poco todo lo que enmarca algunos eventos que rodean la seguridad y salud en el trabajo, también para que lleguemos a algunas conclusiones las cuales las harán cada uno de ustedes, quiero pedirles algo, por favor escuchen la narrativa, presten mucha atención a esas palabras clave de nuestro interlocutor. Hola, me llamo John Andrés Jaramillo, yo hago parte, laboro en una empresa de ingeniería eléctrica, les voy a contar un caso que nos ocurrió, había una cuadrilla haciendo la manipulación de un poste del cual iban a retirar, porque ya era un poste viejo y ya la red pasaba por otro lado. Cuando estos personajes van a hacer el retiro del poste, no retiran la vestida, lo que llaman la vestida, los cerrajes con que eso queda, las crucetas y especialmente tenía un viento, ¿cierto? Entonces, cuando fueron a hacer el retiro de ese poste, no se fijaron que muy próximo pasaba una red de 7600 voltios. Cuando procede esta cuadrilla a hacer el retiro del poste, eran cuatro personas, tres de la empresa y uno ajeno, para hacer el retiro del poste, el hueco en el que estaba, lo tenían que sacar abrazado. Con tan mala suerte que cuando lo giraron, el poste se fue contra esa red de 7600 voltios y electrocutó a toda esta gente. El circuito no se abrió, el circuito no mostró la falla y por eso no se abrió. Por ende, esa gente se quedó conectada a la corriente por alrededor de tres, de dos horas y pues cuando ya los encontraron, están totalmente carbonizados. Imagínate haber presenciado o haber sufrido algo similar a la anterior historia que acabaste de escuchar. La conclusión o los planes de acción o las acciones de mejora, como lo quieras ver, o la gestión del riesgo, es a criterio de cada empresa. Todas son un mundo diferente y en todas debemos hacer un control y una gestión de los riesgos. Buscando ¿qué? Proteger estos individuos que son quienes viven y tendrán que experimentar este tipo de situaciones. ¿Cuál es la intención con todo esto? Que estas historias no se sigan repitiendo, porque esta es una de miles de historias similares o casi iguales. Si este capítulo te gustó, por favor compártelo en tus redes. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts, en todas las plataformas de podcast que encuentres en la red. Ya tú escoges cuál es tu favorita. También tenemos una nueva página en Patreon para que nos quieran seguir apoyando y deseen incentivar este proyecto. Nos pueden hacer un donativo en Patreon. También nos pueden encontrar en Facebook como Contame Pues y en Instagram como Control Total de Riesgos. Si no puedes acceder a ninguna de las plataformas de streaming de podcast, puedes encontrarnos en YouTube como Contame Pues. Los espero en un próximo episodio de Historias que no son de miedo, pero asustan. Gracias por ver el video.